Un incremento en los acueductos rurales es lo que se está solicitando después de un buen tiempo sin ninguna alza. Según la vocera de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, la idea viene de la mano con la necesidad de brindar la mayor cobertura del servicio. Por esta razón, las asadas están en la mira de este incremento. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos está proponiendo un ajuste en las asadas en vista de que desde hace dos años estas tarifas no se revisan. Aquí lo importante es que se cumpla con los estándares establecidos por el Ministerio de Salud para garantizar la potabilidad de este líquido para todos los ciudadanos del país. Entonces, por eso es que se está planteando un incremento en los acueductos rurales. ¿Pero cuánto sería el aumento? ¿Y por qué se habla de una alza hasta del 90%? El incremento promedio es de un 30%, eso es para todas las asadas. Y lo que pasa es que algunas que son muy pequeñas son las que tendrían un ajuste de ese 90%. Hay que esperar para saber si esta propuesta fructifica.